Por esto, ahora es un momento de pasar con nuestro compañero Julio Caravaggio, quien se encuentra en la zona este del país, recorriendo la provincia de La Altagracia. Adelante, Julio, ¿cómo está todo por allá? Hola, Julio. Gracias, buenas tardes, Checho y Jessica. Ustedes están más que noticias, también nosotros estamos más que noticias aquí en la provincia de La Altagracia. En este momento nos encontramos en la estación principal de la defensa civil de la provincia de La Altagracia, una de las que está declarada en alerta roja, precisamente por los efectos de la tormenta tropical, Erika, que está afectando a la República Dominicana. Decir que en la provincia de La Altagracia todavía no ha hecho un daño que uno pueda decir considerable, pues este equipo de NCDN, Checho y Jessica, ha recorrido prácticamente toda la provincia de La Altagracia. Estuvo en Bávaro, estuvo en Verón, estuvo en la otra banda y también en Punta Cana. Y en todos los lugares lo más que se veía era mucha brisa, un poco de lluvia y algunos letreros caídos, precisamente por los efectos de esta tormenta tropical, Erika, así como algunos árboles. Pero vamos a hablar con quien más sabe, Checho y Jessica, que es con el señor Amado Ávila de la estación principal de la defensa civil de la provincia de La Altagracia, y el encargado provincial de todo esto, ¿verdad, señor Ávila? Sí, es cierto. Sí, es como usted decía, nosotros como director provincial y ya con conocimiento de muchos años, siempre sabemos lo que tenemos entre manos, que en primer lugar el señor gobernador de la provincia es el presidente del comité del PMR, y desde ayer se activó el comité del PMR, siendo para dar lo que es el monitoreo a la tormenta Erika. Pensábamos que íbamos a tener en estos momentos inundaciones en la provincia, pero según sabemos, estos pronósticos son impredecibles, y cambió su giro, por lo que nada más hemos tenido, como usted decía, caída de algunos letreros y pocos árboles, y además de eso no hemos tenido la lluvia que esperábamos. Ya lo que fue el paso de la tormenta, ya hay una banda de lluvia que todavía nosotros estamos en sesión permanente, para cualquier inundación repentina que se pueda suceder, quizás por la caída en la cabecera de los ríos, no nos coja desapercibido. Señor Ávila, el barrio aquí que son prospenso a inundarse, como Florida, Soto Abajo y otros barrios, San Antonio, que es donde tienen la mayor probabilidad, ¿han desplazado personas allí o se han desplazado de manera voluntaria? No, nosotros tenemos un monitoreo, tanto la defensa civil como las otras instituciones, porque no me gusta ser mequino, el ejército nacional está con nosotros, las otras instituciones, la policía, y cada uno juega su papel. Entonces, la pregunta que me hace acerca de los sectores vulnerables, en la misma provincia, en el centro, se inunda, pero hacemos un monitoreo y le decimos a la gente que se trasladen a casa de familiares y amigos en el ante de la tormenta, porque nosotros tenemos que trabajar en el ante, en el durante y en el después, pero es mejor trabajar en el ante. Y ya la gente está acostumbrada a que se trasladan a casa de familiares y amigos, y nosotros le decimos que tenemos los albergues disponibles con la capacidad que nosotros entendemos que podemos llevar a los albergues, y sobre todo en la provincia no hemos tenido que llevar ni uno solo a los albergues, porque precisamente no ha caído el agua que nosotros pensábamos que iba a caer. Bueno, ya ustedes escuchaban al señor Amado Ávila, quien es el encargado, Checho y Jessica, de la defensa civil de la provincia de La Altagracia. Es decir, finalmente, que los ríos que pueden más afectar a esta zona son el río Duey y el Nisibani, que son los ríos que mayor inundaciones causan en esta zona, y que todavía, conforme a, según tuvimos reportes más recientes, todavía no han llegado al nivel, que han llegado precisamente por el nivel de sequía que tenían, que tenían unos niveles muy bajos y muy críticos. Nosotros seguiremos aquí y tendremos otros detalles a medida que vaya avanzando, ya sería la noche, y también parte del día de mañana. Vamos a conectar con otro de nuestros compañeros que están también en cobertura en esta alerta con Erika. Retorno con ustedes al centro de noticias. Siguen más que noticias. Gracias, Julio. Tremendo trabajo tu recorrido por la provincia de La Altagracia, y felicidades también a la gente de la defensa civil.